y estamos en jacuda a laika dragon y es que ha salido gente y quiero pegarme y vamos a continuar ahora tenemos que a ver vale a este así oye el otro se ha puesto en medio me va a pegar me cago en que te oye así estoy loco a este por ejemplo siempre me da miedo fallar eso lo cubierto fatal bueno vamos a continuar porque ahora tenemos que ir a ver al señor de la familia harakawa que nos dé explicaciones de qué ha pasado así que vamos a verlo vale ahí está enfurecido vale no soy incapaz tío soy incapaz de cubrir te lo juro me cago en vale vale y sólo queda el otro el aspirante ha boxeado ahí está me cago en me cago en que te vayas y pimba vale como sea que me hacía ilusión pegarme vale voy a curarme aquí entonces por eso me da un poco igual y vamos a continuar vale vale esto sólo era porque me apetecía pegarme que es por aquí en principio así que vamos es muy claro que la alianza o mi haya reforzado la seguridad a partir de aquí no vamos a poder volver si nos pillan estás listo sigamos sí vamos chun 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 no puedo ir cambiando esto es que no da mucho tiempo a leer así que me ojo obviamente se van a enterar la verdad es que no se hayan girado antes porque con el ruido que mete eso una tapada de alcantarilla vale guardias de seguridad está a nivel 6 eh ojo me cago en tu loco es que pega unas volteretas cuando le doy pensaba que me tocaba a mí oye ya está bien eh tanto pegarme venga dale pam pam bien enfurecido te lo juro no lo hago a propósito eh es que no soy capaz de cubrir esto me va a dar problemas yo creo pero bueno ala para tu casa ole gracias pim 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 y aún así no hasta nivel 4 este sí es que el este el anachime de unas hostias como panes me cago en que te voy así vale bien no qué vale vamos hasta el final hay algo por aquí sí mira energía ligera habrá que ver qué es eso es que exactamente por aquí no puedo no ah eso son cajas o algo digo porque van a aparcar motos ahí vale 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 por aquí no hay nada sí sí que hay tengo que mirar más vento a medio comer que asco bueno bueno no hay nada no hay nada bueno no hay nada no hay nada siempre por lo que veo camisa da de sí como 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 yo por ahora le se lo pongo todo a este ah 3 de defensa y 4 de destreza ah hasta un paño usado sería mejor opción bueno es lo que tenemos y tú no tengo nada para ti no lo tiene todo de momento el otro no ningún restaurante chino dónde se han ido y más mover el culo arriba vale también salen diálogos así eh oye el edificio este está arruin vale no hay nada aquí eh muy bien ha ojo ojo vale alianza o mi vale aquí ya sí que vienen los malos el 7 de los dos están a nivel 7 madre voy a concentrarme en uno yo creo ahí que están en suelo me cago en todo yo así vale o uno gracias estoy abusando del maná pero es que ahora mismo yo creo que me viene hostia vaya hostia me he metido creo que me viene bien ir abusando por si que son duros eh me tienen unas hostias que sube por aquí hostia 4 5 madre joder no paran de venir supongo que debemos tener fe que vais a saltar estáis locos efectivamente esta es como una cabra oh hoja misteriosa por aquí no hay nada ¿no? que vea yo no en principio ya está vale al menos te voy a dejar investigar un poquito no si ya estáis locos definitivamente estáis como una cabra yo me había roto 800 huesos vale pues no son 5 son 4 así te lo digo muy bien pues si son 4 exceso eh aquí a este claro al primero uff hostia tienen vida eh vale pam pam oh uno fuera joder están nivel 7 pero algunos tienen poca vida no entiendo que me ha quitado no sé con el otro no he visto que me ha quitado con el adache uff vale algunos duran poco algunos tienen poca vida y otros tienen un montón solo hay uno que tenga mucha vida como tal este pim 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 vamos 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 ahí está se ha recuperado 33 loco voy a dejar de que me vas a matar a la dache bien oh han subido eso me cubra creo uy sube todo uy que maravilla perfecto vale no 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 madre Ok. ¿Qué más guay? Fíjate, ¿eh? ¿Qué más fue? Uy, okey Veamos Con lo cerca que estamos Koichi Adachi Ha dejado el grupo Tengo cosas por aquí Ribete ¿Eso es equipo? No Ah, sí La vida aumenta en 20 Perfecto Vale, ¿y esto? Patatas fritas Bueno Ah, mira 197, me planto, ¿eh? ¿Esto es para guardar? No Pensaba que esto sería para guardar El teléfono Vale Pues en principio Porque por aquí está todo Sí, ¿verdad? Hombre, que mire un momento Ahora no tengo el grupo para esto Vale, vale, vale Vale A ver, solo que voy a investigar un poco Joder, esto es moquetado Bueno Bueno Gente aquí para pegarnos Oli Hay objetos por ahí Que quiero pillar Alganza, Omi Vámonos Venga Vale Vale Joder, me he cubierto, tío Si le doy a este El otro me pegará Puede ser Es que no me fío ya de eso Me cago Vale No, burla no Venga, tío Se ha enfurecido en serio Bueno Vaya opción Me ha pegado Claro Ahora te van a pegar por el camino Madre de Dios Vaya caos ahora mismo Bien Ah, vale Perfecto Eso me ha pasado No lo he cubierto A este anda Oye, como a la música Todo esto, eh Vale Debería saber Uy, que tengo otro ataque Y no lo he visto ¿Te ha gustado eso? ¿Te ha gustado? Oh, ya no he subido La música mola Que flipas Vale Por el mapa Es justo en esa puerta Gas astringente Energía ligera ¿Y tú? Granada de mano Tengo una granada Vale Algo de esto es para equipar Estos pies Así que no creo No Y la gas entonces Que es para recuperar mi vida El vento Que recupera 40 Esto me da Hostia, energía ligera Un montón Vale Puedo usar eso Pero bueno Ahora mismo no lo necesito Una medicina Que reduce el sangrado Ah Vale Voladura Tengo dos Objeto ofensivo Vale Y la granada de mano Y sus alrededores Ojo Vale Baby Vale Y este el móvil Bien Eh ¿Me voy a quedar visto esto? Hoja misteriosa ¿Para qué son? ¿Dónde están las hojas, tío? Aquí Devuelve 10 Puedo tener 500 Vale Hombre Me puede servir Vámonos Va Hostia El tonto este Casi me cortó un dedo ¿Puedo tenerlo? ¡Qué majo ese! ¿No era el hijo? ¿El que la había liado? No me acuerdo. Joder. Bueno. La que te voy a dar, Crack. Tenente de la Lenza o mi capitán de la familia Arakawa, Yosawa Siro. Estoy escuchando la música. Esto quiero probarlo ahora. Probemos. ¿Es cuadrado? ¿Cómo es? ¡Oh! ¡Nada mal! Hostia, sí que tiene vida. Metes bien, ¿eh? Vale, yo tengo cosas para tirarte. Le doy una mola de estas. ¿Pero qué hacer algo? ¡108! Nada mal. Hostia, cómo mola, bro. ¡Madre! ¿Cómo tiene uno de esos? ¡Es Hulk el pavo este! Hostia, ahora tiene un arma, espérate. ¿Mofa? ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, dale! ¡Dale! ¡Dale! 61 en total. ¡No está mal! ¡Dale! ¡Mola mucho este ataque, eh! Te he quitado la mitad ya, eh. ¡Furia helada! ¿Qué es eso? ¡Tiene más ataque! ¡No, me cobro! ¡Miloja de sicilo! ¡Uh! ¡Eso no es bueno, eh! ¡Jeje! ¡Eso no es bueno, eh! En general, eso no es bueno. ¡Oh! ¡Jeje! ¡Ja, uah! vale no me cubro una, tío ojo que me estoy quedando sin mana ya, eh que esto gasta 10 cada vez no soy capaz o sea intento cubrirme, pero es que madre de Dios lo que me cuesta ay, no le he dado bien, en serio oh, bien, gracias puedo hacer de estos si puedo hacer de eso vale, hombre, quito aparecido debería empezar a curarme, por cierto o no, puede que no uff sí que te he robado cosas, ¿no? cinturón de lujo, eso habrá que ver que voy a hacer de eso ¿que no tienes que irte? ¿no es que no tienes que irte? es que no tienes que irte si estás ¿no tienes que irte? si te levantar el puerta, no te voy a deslucinar si no tienes que irte Vaya Ah, bueno Invítame al padre pequeño ese En serio, pero no pares tío, aunque te haga eso ¿Puedo tanto asumir el tiempo? ¿De acuerdo? No, no hay problemas No hay preocupación Tal vez Ah ¡Tupendo! ¡Qué majo! ¡Cero! Ah, me han quitado todo el dinero ¡Tupendo! Entonces, ¿para qué me dan los 5.000 peleando con el tío ese? No veas, ¿eh? ¡Qué majo el jefe! ¿Puedo saber yo como lo planeaba? ¡Pam! Tiro en la cara ¡Bien! ¿Qué podría salir, man? Esta parte sí que la vi, ¿eh? Por eso no me ha sorprendido tanto Y ahora lo siguiente Que también he visto un pelín Pero aquí ya he visto muy poco Yo jugué como 8 horas Entonces, a lo mejor he visto, pues, 5 horas más No sé, algo así No será mucho más Capítulo 3 La ciudad toca fomo No es nada tétrico esto, ¿eh? ¡Qué chula porquería! Para la herida, ¿eh? Es que hay un personaje que me gusta mucho Este señor ¿Están apostando o qué? ¡Ay, Dios! Un sedal, ¿eh? ¡Ojo! ¡Aquí la palmaras! ¡Aquí la palmaras! ¡Aquí fuimos un persona! ¡Aquí la palmaras! ¡No! ¡Aquí la palmaras! ¡Aquí la palmaras! ¡Si! ¡Aquí la palmaras! ¡Sí! ¡Aquí la palmaras! ¿Qué? La chocara no estará en un río, ¿no? ¡Claro! O eso también Está complicado Esa, no agradecería Me deseparedes Lo que es necesitaba No lejos ¿No? Así es ¿No se supone que nosotros ¿Maldita eso El perro de esos Vamos a estar contigo Hey, ¿no? De acuerdo El perro de esos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué buena gente realmente! ¡Adiós! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cuál es mi nombre? ¡Adiós! ¿Cuál es tu nombre? un nombre falso por lo de Ichiban que es el número uno Ichiban 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 Ichiban